mis amigos en uno de mis recorridos firme este video y ahora se los llevo a ustedes para que lo gocen y los disfruten, ojalá les guste en una de mis idas, en mis paseos a San Juan de los Lagos, así es que para todos ustedes ahora he editado de esta manera y para todos ustedes y cordial saludo para todas mis lindas amigas si señor, y bien los recuerdos mis amigos, bien los recuerdos y no los puedo remediar hoy nomás que bonitos recuerdos, sin humor aunque no quieran los recuerdos a poco no mis amigas y échale al café, emborráchenle con el café he pensado en la vida si tu me quisieras he llorado al pensar que mi vida te sobra he pensado olvidarte al correr de los años pero nunca podré me persigue tu sombra esperando, esperando esperando, esperando soñando contigo esperando que el tiempo te arrastre conmigo esperando la noche al cambiar tu camino como cuando llegaste a cambiar mi destino yo sentía que te traiba muy dentro de mi alma yo sentía que el dolor que tosense me daba no pensaste que al tiempo nuestras vidas cambiaran no mirabas el llanto que mis ojos lloraban y hoy que solo el destino podría castigarte marchitando tu vida y negando tu anhelo llorarás tu desgracia al estaría perdida y verás que se sufre si se falta un consuelo hoy nomás y ni modo va para todos mis amigos para todas mis consentidas para mis buenos amigos ahí les voy y seguimos complaciéndolos complaciendo a toda mi paisanada a todos mis buenos amigos a toda mi raza mexicana si señor no nos sentían muy bien de la carrera ni nada de eso ni con el ánimo pero aquí estamos para compacernos y seguirlos saludando y un cordial saludo muy aceptoso con todo el cariño para mi amiguita la viejita la viejita la fiesta linda de San Luis Potosí y señor y paisana saludos mi amiga vuelve otra vez es el grito de amor que entre llanto y dolor oigo todas mis noches vuelve otra vez vuelve otra vez y se nota en tu voz que le pides a Dios que él también te perdone pero yo que conozco tu amor que sé lo que tú puedes darme en la vida y no se me ponga triste de esa raza de hebrea y a poco no voy a partir acuérdense acuérdense que bonito recuerdo pobre de ti pobre de mí cuántas veces te oí sin piedra repetir tú naciste sin suerte y no se me ponga y no se me ponga y no se me ponga la gloria para todos cómo te voy a querer y no se me ponga conozco tu amor conocí la mentira señor Chicago Nueva York y también pues allá para Rayón y mi querido San Luis Potosí como es Río Vélez la Fernández y señor y siguemos cumpliendo la gente ahora les gusta chau chau Y como era de esperarse mi amigo Donde quiera que ando Pues no falta el mariachi No falta la música norteña Pues ese es mi gusto Por los ángeles que les llevan Y también por las reglas de mar Porque la rabia se gana bien Pero se necesita la razón Porque no existe ni un mar en Jesús No se permite ningún error Siempre entiendas lo que llevo Y también por los ángeles que les llevan Bueno mis amigos esto se va a acabar Ya saben entre música y parrandas Ya se anduve Saluditos para todos ustedes Ojalá les haya gustado Que la disfruten Ahí nos vemos y saluditos Pórtense bien mis amigas Pórtense bien Ya no maltraten a su marido Pórtense bien Saludos a toda mi raza Potofina. Y ojalá les haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, hasta luego, mis amigas! ¡Hasta luego! ¡Pórtese bien!